Hola a todos los amantes del coleccionismo, en especial a los numismáticos. Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Virginia Alonso y aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. En este vídeo exploraremos la fascinante moneda de cinco pesetas conmemorativas del año jacobeo, acuñada en 1993, con su diseño único y detalles meticulosos. Esta moneda nos transporta a una época llena de historia y significado. Acompáñame mientras desentrañamos los secretos que esta pequeña pieza de metal encierra. Comencemos nuestro viaje numismático. Cada moneda está ligada a la historia de su país y a los acontecimientos del momento de su circulación. La peseta, la última moneda circulante en España hasta la implantación del Sistema Monetario Único Europeo, nació en 1868 durante el gobierno provisional. Circuló durante más de 100 años que la impregnaron de la historia de España. El 19 de octubre de 1868 nace la peseta como unidad monetaria por decreto del gobierno provisional tras el derrocamiento de Isabel II. Cada peseta encierra en sus pequeñas dimensiones la historia, la política, la religión, la economía y el arte del instante en el que se acuñó. La peseta alberga 134 años de historia de España concretada. Esta moneda que hoy les muestro tiene poco valor pero un bonito diseño. En 1993 emitió esta moneda con motivo del año santo jacobeo. Es de cinco pesetas, en una de sus caras tiene la efinge de Santiago Apóstol Peregrino y en la otra el Botafumeiro. El año santo jacobeo es el año santo de Santiago. Tiene lugar el año en que el 25 de julio, día de Santiago, es domingo. Esto ocurre en un periodo fijo de seis, cinco, seis, once años, lo que implica que hay 14 años jacobeos cada siglo. En el reverso se puede apreciar el Botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela y el logotipo del camino de Santiago. El Botafumeiro es el recipiente metálico oxilante donde se queme el incienso. En el anverso de la moneda aparece la figura de pie de Santiago Apóstol y la concha de los peregrinos. Santiago fue uno de los doce apóstoles de Jesús y tradicionalmente se le consideraba el primer apóstol en ser martirizado. Es el santo patrón de los españoles. El camino de Santiago es el nombre de cualquiera de las rutas de peregrinación conocidas como caminos de peregrinación al santuario del apóstol Santiago, a la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, en el noreste de España, donde cuenta la tradición que se encuentran enterrados los restos del santo. Muchos siguen sus rutas como una forma de camino espiritual o retiro para el crecimiento espiritual. También es popular entre los amantes del senderismo y el ciclismo, así como las excursiones organizadas. Esta moneda es de una edición conmemorativa. Tiene forma redonda, lamenta desde la Casa Real de la moneda de España, nombre 5 pesetas Jacobeo, categoría pesetas, forma redonda, material aluminio bronce, peso 3 gramos, diámetro 17,50 milímetros, espesor 1,8 milímetros, canto liso. Si te has preguntado cuánto valen las monedas de 5 pesetas del año Jacobeo del año 1993 de España, el precio oscila entre los 0,18 y los 0,50 dependiendo de muchos criterios. Los valores se calculan según los precios que los coleccionistas asignan a sus colecciones. Según su estado de conservación, rareza, demanda entre coleccionistas. En numismática es importante que el estado de conservación de un artículo se evalúe cuidadosamente antes de ofrecerlo a un coleccionista exigente con buen ojo. Gracias por acompañarme en este apasionante viaje a través de la historia y la numismática. Espero que hayas disfrutado descubriendo los detalles y el significado detrás de la moneda de 5 pesetas del año Jacobeo, acuñada en 1993. Si te ha interesado este contenido, no olvides suscribirte para más emocionantes exploraciones en el mundo de las monedas y la cultura. Hasta la próxima y sigue explorando. Muchas gracias.